Me puse muy mala un domingo yo de no supe ni qué me pasó, simplemente me agarró vómito, mareo. Fui a parar a otra clínica, de allá en esa clínica me recomendaron aquí que está el doctor Carlos Parga y el mismo miércoles me quitaron el tumor que traía en la cabeza, lo cual yo ya tenía años presentando dolores muy fuertes de cabeza. Por más que iba a otro lado, me decían que era por problemas de la columna y resultó que no, era un tumor. Toda la atención del mundo me han dado, no tengo absolutamente ni una queja de nadie. Tanto doctores como enfermeras como enfermeros, todos han estado muy al pendiente de mí. Medicamentos, todas sus horas he tenido. No tengo palabras como agradecer todo lo que le hicieron por mí aquí. La verdad yo cuando entré, entré muy mal. Ya el día de hoy ya me puedo levantar a caminar, ya me siento bien. No tengo más que agradecerles a todos. Dan muy buen servicio y tienen los mejores doctores y los mejores equipos. Nunca recibí un maltrato. Al contrario, estaban bien al pendiente que desayunara, que comiera, que den medicamento, que de todo subieran al pendiente. Muy agradecida con el doctor Carlos Parga que me ha tenido súper bien. De hecho, pues todo el mundo aquí me ha atendido muy bien. Gracias. 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 Gracias.